Buenas, bienvenidos a un vídeo más. Recordar antes de cada salida tener la bicicleta bien engrasada porque así va a funcionar mejor, va a hacer menos ruidos y vamos a darle una mayor durabilidad a toda la transmisión. Yo el proceso que sigo es bastante sencillo, con un poco de limpiafrenos y un trapo sucio, mejor dicho un trapo viejo que está sucio, limpio la cadena y una vez la cadena limpia ya procedo a engrasar. Ahora estoy utilizando estos de Blue, la verdad que me gusta mucho sobre todo este cerámico porque engrasa la cadena, hace su función y cuando vuelves de la bicicleta de entrenar, de hacer una ruta, de cualquier cosa, cuando has pasado muchas horas por ahí la cadena no está muy pringada, no está llena de aceite, llena de suciedad, por lo cual me gusta por eso ya que cuando pones lubricantes que son muy aceitosos lo que ocurre es todo lo contrario, es que cuando vuelves la cadena está completamente sucia. Sí que es verdad que en situaciones donde hay mucha humedad o está lloviendo y está el terreno así como muy pringado, si es muy aceitoso va a proteger mucho más, en el caso de estos cerámicos protege menos, pero aquí en Alicante por suerte llueve cuatro días, cuando llueve intento no salir y si salgo pues utilizo el otro, luego tengo que limpiar mejor la cadena. El otro día en Instagram subí un vídeo lubricando la cadena, muchos os pusisteis la mano a la cabeza, cuando volví a entrar a Instagram tenía más de 20 mensajes, por arriba no se lubrica, se lubrica por abajo, por arriba o por abajo, cosas así, preguntas de este tipo. Yo lo que hago es que lubrico la cadena tanto por la parte superior como por la parte inferior, así queda lubricada por arriba y por abajo, de esta manera por ambas partes está lubricada, por la parte de abajo es donde tiene contacto con el plato, con el cassette y por la parte de arriba por una roldana, solamente por la roldana que es la que hace los cambios, por lo cual me gusta lubricar la cadena por ambas partes, pero bueno, para gustos colores, cada uno hace su proceso y os cuento el mío, nada, lubricación de cadena, vestirme de guerrero y al lío. ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno chicos, Alicante a nuestros pies. Esta es una de las puertas que te da de una parte del castillo a la otra de Alicante. A veces bajo por aquí pero creo que hoy no es el día ya que fin de semana, cierre perimetral, mucha gente andando por aquí por el castillo y las escaleras las dejaremos para otro día. Ahora a bajar Cerro Grosso, El Cabo y finalizar en Norfergia. ¿Vamos? ¡Gracias! Bueno chicos, en esta bajada hay un doble, aunque está bastante hecho polvo. Creo que es por aquí, desde la entrada está difícil y por ahí. ¡Pedazo de doble! No sé, pero con esta bici no. No sé, no sé. Notccioniste Notccioniste También lo清楚 Notccioniste jach ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, estoy aquí en la zona esta súper complicada de piedras hacia arriba, voy a volver a intentar a ir por la izquierda a ver si hoy también tengo suerte y me sale por aquí vamos, vamos ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! Bueno chicos, pues al final se ha quedado un buen entrenamiento, dada las circunstancias de la limitación perimetral los fines de semana, aquí en las grandes ciudades de la Comunidad Valenciana, me he tenido que apañar para hacer un entrenamiento de 3 horas, tocaban 4 pero al final se ha quedado en tren, he subido al castillo a la mini Serra Grosso, la Serra Grosso luego un rato por el cabo y finalizar en Orgergia, unas 3 horas como os he dicho, 1000 metros de desnivel unos 40 y pico kilómetros al fin he salvado el día, un buen entrenamiento y nada, contento por esa parte. Ahora quiero empezar un vídeo en directo en Instagram, que está Noelia aquí a mi lado, está preparada, son las 3 de mediodía, voy a coger a todos los participantes que solicitasteis participar en el sorteo, tanto los que estáis aquí en Youtube como la gente que está en Instagram y nada, vamos a hacer el directo, os dejo en un segundo plano mientras hacemos todo el proceso de grabación, así luego lo edito lo monto todo y que esté público en las 2 redes sociales. ¿Ready Noelia? Vamos. Bueno chicos pues ya estamos aquí 3 es la cosa del directo que a veces tienes que parar Bueno, estamos aquí en la cámara para el vídeo posterior que estará en Youtube y ahora vamos a hacer el vídeo en directo del sorteo de la equipación verga, a todos los que habéis participado agradeceros vuestra, vuestra fan de participar, también deciros que le he hecho todo lo posible para que la gente de Youtube y la gente que estáis aquí en Instagram podáis participar, ya que es a veces complicado el unir estas 2 plataformas, pero he encontrado la fórmula así que nada, voy a coger todos los participantes, copiar voy a irme a la parte voy a encender también la GoPro, así tenemos otro punto de vista para que lo podáis ver a ver, a ver si desde ahí aparece creo que sí nombre del sorteo equipación verga participantes todos los participantes eh 1440 participantes voy a hacer opciones porque si acaso el ganador no está disponible vamos a darle un plazo de 10 días para que pueda responder al mensaje de de enhorabuena de ganar vamos a añadir dos suplentes duplicados ninguno porque he hecho una pequeña filtración de todos los contactos para que no hubiese ninguno duplicado por lo cual no hay nadie, todos los que habéis participado que estéis en España participáis en el sorteo cuenta regresiva de 5 segundos y vamos a ver quién es el ganador 5 4 3 2 1 Miguel Mezquida enhorabuena Miguel ha sido el ganador del sorteo como suplente está Miguel Ángel García Orcajo y como tercero Juan Alberto Jiménez Peinado así que si el primer ganador Miguel no responde pues empezaremos con los suplentes tres cámaras a la vez bueno chicos espero que el vídeo os haya gustado recordad suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo adiós